No nos austiamos, no nos austiamos, nos austiamos Digo, no le ha pasado nada al coche, sí que le ha pasado algo al coche Sí que le ha pasado, que se le ha salido el motor, se le ha salido todo A ver un momentito, a ver motor, vuelva a meterse dentro, por favor, gracias Hola muy buenas a todos, vamos chai, ya que estamos en otro vídeo del Long Drive Como siempre aquí, pues avanzando por el desierto hasta el infinito Cada vez con coches más molones, el vídeo anterior visteis que me hice unas alas Que la verdad es que no son... volar no vuelas Rebotas un poco contra el suelo y te estampas mucho más a menudo Pero bueno, la verdad es que es divertido, así que nada Como siempre una partida aquí grabada en directo con todos vosotros ¡Empecemos! Si le engancho una rueda de camión irá mejor A ver, puedo hacer esto así No sé si servirá para algo, pero poder hacerlo puedo Y eso es lo importante A ver Ahí está Este me ha quedado un poco torcido Así No rueda porque está enganchada y está fija Pero a lo mejor sirve de amortiguación No lo sé Comprobémoslo en el avión que quería volar y no podía Vamos a guardar la partida Ahora la rueda de la derecha la he puesto demasiado para adentro En un momento, vamos a hacer que la rueda toque a ver qué pasa Ha hecho pam 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 Está bien, no ha salido por los aires Lo cual es bueno, he hecho como pam 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 Pim pam pum No salgo por los aires, eso es bueno Por cierto, la carretera va para allá Sirve de ruedines Sirve de ruedines, con lo cual me sirve El impresionante coche con ruedines Y si me rodeo de ruedas, las ruedas A lo mejor Las calculadas físicas de forma diferente Como que rebote en vez de que salte por los aires Porque son ruedas ¿No? En plan de para que cuando caigas con las ruedas No 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 rompas el coche Entonces si me rodeo de ruedas Siempre rebotaré bien Ya ves Pero no hace impresionante Pero no hace impresionante Mira Mira, mira, esta rueda Esta rueda está mucho mejor Aquí está por ejemplo Un poco torcida Mejor Y esta de aquí Mira, esta rueda La voy a tirar Porque tengo una mejor que esta También por aquí En perfectísimo estado Que también Yo no sé para qué me llevo tantas ruedas De mierda Ya está Niquelada Perfecto Oh, baby Tiene que estar un poquito más todavía Un poquito más para allá Perfecto Bueno, bueno Gasolina, gasolina, gasolina Es porque tiene ruedas De moto encima No sé para qué Las dos P's Y la M El pi 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 El po 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 Y el mi mini Las dos P's Y la M Es todo lo que necesita un hombre Para quedarse Relajado Esa piedra, chaval Esa piedra, chaval No sé cómo me la he comido Pues creo que soy increíblemente hábil Al volante del coche Avión Con ruedines De rally Diógenes espacial vale hay dos torres cerca de la carretera pero en una sola construcción en serio así sí que había una construcción vale vale pues mira justo ahora que se hace noche vamos a llegar a un sitio donde podemos hacer mi mimi y pipipi y poco poco esa piedra y al rojo atardecer llegamos a una caseta caca a una cacaseta el genio del humor donde nuestra caca seca no la no la cacaseta la caseta caca la cacaseta sino la caca seca en fin impresionantes juegos de palabra freestyle y otra barrita de estas eso para cuando me quiere hacer transformar el coche en un tanque no van a hacer falta las barritas estas eso es mi objetivo luego transformaré esto en un tanque como con habilidad con habilidad suprema colocando trozos de madera sujetándolos con cestas y barras alrededor del coche para hacerme me puedo hacer un cubo gigante podría hacerme un cubo gigante cambiamos el ruedín por el ruedón quedará molón el ruedín por el ruedón vamos a ir acabando los bichos estos también he quedado en uso y adiós vamos a cambiar el ruedín bueno pero no espérate intentamos otro porque si cambio uno y otro no nos quedamos igual un poco descompensados no no hay ningún tipo de camión no no sé no aquí tenemos un refrigerador de camión una mochicho otra cesta bueno más o menos más o menos aquí atrás no había nada la mochicho bien nuestra operación minimalismo no maximalismo operación maximalismo de llevar cuenta más mierda en el coche mejor está siendo todo un éxito la cantidad de mierda que estamos llevando encima empieza a estar cerca del límite de la maniobrabilidad del coche pero bueno va deluxe va deluxe 190 bueno 190 en las bajaditas nos salimos volando me he dejado la rueda de camión 190 no hemos perdido velocidad con los alerones que hemos puesto detrás yo creo que le da son palés de velocidad que se dice son palés de velocidad no piedra hostia esta sí hostia esta sí esta sí o sea nos ha saltado nos han saltado muchas cosas ruedas no pasa nada no ha sido tan grave no ha sido tan grave las ruedas estas iban detrás ¿no? ya está pues no se me ha caído nada más bueno a lo mejor bueno voy a tener que limpiar un poco la sangre y sí que he visto que está el velocímetro ahí un poco en el suelo junto a mis dientes y parte de mi cerebro bueno es el de la cuenta revoluciones la caca está bien eso es lo importante continuamos continuamos mira conejo 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 aparta conejos 3000 aparta un coche con un remolque en el tejado no sabe que la vaca del coche no es eso ese no sabe que la vaca del coche no es eso a ver señor la vaca del coche no es así no es así arismáticos oh mira mira luces luces tomamos pero a ver si encontramos otra lamparita de esas la ponemos en el lado derecho no no la lamparita que se me va que se cae que se cae la parita la parita la parita la parita la parita no te vayas la parita vale no se había quedado ahí sujeta oh vale mira esa 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 luz ya se me ha quedado perfecta no la luz esta como está alumbrando hacia la derecha si 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 que se ve además vale esa luz perfecta si no lo que puedo hacer es utilizar una cesta extra para colocar la luz ya está que cestas tengo de sobra lo malo es que con tanta cesta que te juegas a que la siguiente vez que cargue la partida alguna cesta desaparece que es lo que pasa siempre porque se ve que no todas se quedan guardadas bien en el archivo de guardado aún siempre falla alguna o sea que ahora ahora lo probaré ahora cuando encuentre otra luz pondré las luces una a cada lado de la del avión para que quedéis rollo señalización ahí molona grabaré y a ver si luego carga bien la partida y a ver si encontramos ahora una construcción no ha salido volando de milagro y una piedra en el suelo o sea aquí vuelas más por las piedras del suelo que por las alas del vehículo híbrido tierra aire de combate apache impresionante impresionante tira buzón no se me ha salido nada impresionante tira buzón todo bien todo correcto impresionante nada estamos estamos joya ese conejo se ha salvado perdóneme a usted perdóneme a usted a ver hombre estamos podemos continuar nuestro camino ya ves las alas nos salvaron y nos hicieron hacer unas voltletas laterales impresionantes delante de la chica de clase que nos gusta con lo cual hemos triunfado ahora un momento vicio por si tú tienes más de 40 años que haces tú ligando con las chicas de clase maldita sea que nadie se entere que no soy un adolescente en un instituto como en sensación de vivir que eran todos treintañeros y al parecer iban todos ahí al instante a ver esta parte y luego ahí detrás se me ha quedado ahí detrás se me ha quedado otra parte otra puerta vale esta es la parte de aquí esta que no hay problema que se coloca sin más y luego el otro que se me ha ido que es una rueda no una rueda no una puerta no una puerta no la otra puerta está que se me ha ido el capó no sé lo que se me ha ido que es lo que se me falta por el otro lado si el capó los adolescentes los niños de 16 años en los mangas proceden a pesar 150 kilos de puro músculo y 0% de materia grasa en el cuerpo ruedas de camión ya no ya no llevaremos ruedines llevaremos ruedones podemos llevar ruedones chicos a ver que esto hace marcha atrás pero quemando ruedas ¿sabes? bueno 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 regalitos de navidad chicos mira esta rueda impresionante con esta llanta impresionante y podemos llevarnos el ruedín el ruedón voy a tener que colocar esto más arriba ¿no? así para que no se quede tan a ras de suelo y vale y ahora está de aquí y ya limpio el este de aquí ya está así un poquito más para afuera así vale ahora sí que voy a limpiarlo para que quede ya la llanta impresionante esa ha estado cerca ¿eh? esa ha estado cerca uff uff baby uff uff baby ten 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 tiquititin esa ha estado cerca pero bueno ya llevamos ruedones impresionantes ahí va no sé si nos ha caído ¿cuándo? ah vale de los tías o de antes ¡ah! ¡el velocímetro! ¡ah! se nos fue el velocímetro nada se nos fue el velocímetro procedemos a no tener velocímetro no pasa nada chicos bueno vamos a ver los rodones a ver qué tal van vale hacen hacen buen pie hacen buen pie vale 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 tocan el suelo no salen por los aires me molan eso sí creo que llevamos ya demasiado peso en los extremos de las alas noto ya los giros un poco un poco extraños te amo son de grande ahí va ¡oh! no se me ha caído ¿qué se me ha caído? ¿un faro? si es un faro me da igual mira queréis ver un avión navegar nocturnamente mira no nos hostiamos no nos hostiamos nos hostiamos digo no le ha pasado nada al coche sí que le ha pasado algo al coche sí que le ha pasado que se le ha salido el motor se le ha salido todo a ver un momentito a ver motor vuelva a meterse dentro por favor gracias capo no pasa nada no pasa nada chicos oh mira ahí tenemos una caseta ahí vamos a recuperar los faros que nos faltan y ya estaremos perfectos en condiciones óptimas de despegue ah espérate que viene ahí un tronquito de esos condiciones óptimas de despegue cuando nos vea el ovni va a pensar que queremos hacer ahí un ataque aéreo a pesar que queremos invadir su planeta a la luna a ver vale esas estaciones suelen tener dos coches en la parte de atrás ahí bueno pues encontramos ya una linternita nos quedamos en en estado perfectísimo otra cesta color rojo color rojo cargador de AK pero cargador de AK tengo ya muchos otra cesta y otra cesta las cestas nunca sobran a ver este es el color rojo molón si este es el color este es el color rojo molón vamos vamos a rojizarnos cuánto rojo necesito para quedarme rojo infinito como 50 pero mola el autobús del Barça del Levante parece cierto otro palo estos que estos signos los llevamos para cuando queramos hacernos el tanque que ya veremos cuando nos lancemos del avión nos hacemos un tanque y hasta que va a llegar este vídeo en el siguiente pues haremos aún cosas más locas así que no si os ha gustado dadle a like suscribiros para no ver los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah